La Arquidiócesis Primada de México informó que respalda la decisión de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México de mantener cerrados 12 templos católicos que siguen con daños graves tras los sismos de septiembre de 2017, esto como medida necesaria para salvaguardar la seguridad de los fieles. Este cierre temporal de los inmuebles se ha realizado por el riesgo de colapso tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, en vistas a salvaguardar la seguridad de las personas. Como iglesia, entendemos la responsabilidad que implica asegurar que los fieles puedan profesar su fe sin riesgo a su integridad. Informó la Arquidiócesis en comunicado. Sociedad Sismo termina por derribar iglesia de Astata en Oaxaca los templos que se mantienen cerrados son, el Templo del Niño Jesús en Coyoacán, Parroquia de San Jerónimo en Magdalena Contreras, Parroquia de Santa Rosa de Lima en Álvaro Obregón, Templo de la Santa Veracruz en Cuauhtémoc, Templo de San Luis Obispo de Tolosa en Xochimilco, Templo de la Santísima Trinidad en Cuauhtémoc, Templo de Santa Catarina en Cuauhtémoc, Templo de la Inmaculada Concepción en Magdalena Contreras, Parroquia de San Bernabé en Magdalena Contreras, Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Venustiano Carranza, Templo de Nuestra Señora de Los Ángeles en Cuauhtémoc y Parroquia de San Francisco Rey en Cuauhtémoc. A los feligreses que habitualmente acudían a estos templos, la Arquidiócesis les aseguró que ya trabajan con las autoridades culturales para reparar estos inmuebles que son considerados monumentos históricos.